Música Música Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer Música 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 Estoy alucinando, no es ninguna bola Yo sé lo que me pasa, mi olla descontrola Yo sé lo que me pasa, mi olla descontrola Yo sé lo que me pasa, mi olla descontrola Esta es la olla, la olla que te apoya Apoya, 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 mi olla descontrola Mi olla descontrola Mi olla descontrola Mi olla descontrola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!